Hola, el día de hoy les mostraré como hacer este portarretrato con plástico PET. El material que necesitaremos es el siguiente. Un cúter, una regla, unas tijeras, una pluma, un plumón opcional, unas pinzas de decoración, una pistola de silicón, el plástico PET, papel cascarón y una base para cortar. Bien, tomaremos el plástico PET y lo cortaremos por la mitad de esta manera, cuidando que el pegamento quede de un solo lado. Recuerden que esta es la parte que sale de una botella de refresco, por ejemplo, en la parte más lisa. Ahora, teniendo esta tira, vamos a medir a los 28 centímetros. Una pequeña marca y aquí también una pequeña marca para no ensuciar y cortamos apoyándonos con el vidrio. No necesitamos marcar, simplemente podemos pasar directo al corte. Y aprovechando el mismo vidrio, vamos a alinear lo más que se pueda esa tira, cortando de esta manera, igual del otro lado. Primero, una vez teniendo la tira, vamos a marcar a los 14 centímetros. Los 14 centímetros arriba y abajo. Y con la pluma vamos a marcar. Es con la pluma para que no marque tanto y no se vea sucio nuestro trabajo. Ahora, vamos a hacer marcar cada 1.5 centímetros de esta manera. A 1.5, a 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5 y 12. Ya no alcanzo. Y vamos a hacer lo mismo de este lado. Recuerden tomar la misma base. Una vez que tengamos las marcas, por cierto, lo más pequeñas que se pueda, vamos directamente a cortarlas. No tenemos que marcarlas. Únicamente alineamos un punto con el otro y con el cúter cortamos apoyándonos con el vidrio. De esta manera. Y nos habrán quedado aproximadamente 7 tiras de 1.5 por 14. Ahora con nuestras tijeras vamos a cortar en la marca que hicimos de 14 centímetros. En otras palabras, es a la mitad. Esto es lo que nos habrá quedado. Vamos a tomar estas tiras, las vamos a doblar por la mitad y luego doblamos por la mitad de la mitad hacia adentro. De esta manera. En ambas partes. Y nos habrá quedado esta pieza. Así nos debe de quedar. Hacemos lo mismo con las demás. Vamos a necesitar de 44 piezas. Muy bien. Las pinzas son opcionales solo para reforzar el doblez. Solo si ustedes gustan. Primero vamos a ocupar 14 piezas. Tomamos dos piezas. Y las vamos a comenzar a tejer de esta manera. Las dos partes que se abren. Las vamos a meter una con la otra de esta manera. Así. Y lo acomodamos aquí. Así es como nos debe de quedar. Esta parte se abre. También esta. Estas partes no se abren. Tomamos otra pieza. Y la vamos a meter de esta manera. Así. Y luego otra pieza. Va a ir aquí. Y así comenzamos a tejer. Los de 14. Las 14 piezas. Muy bien. Esta es la pieza número 13. Y la 14. O sea la última. En cualquiera de los dos extremos. En lugar de ponerla como sigue. La vamos a poner al contrario. Es la pauta para doblar nuestro marco. Así es como nos debe de quedar. Ahora tomamos nueve piezas más. Y ahora vamos a seguir tejiendo de esta manera. Esta pieza la vamos a meter aquí. No debe de quedar así. Ok. La metemos. Sobramos un poco. Hacemos que entre bien. Así. Y seguimos con la secuencia de tejido. Esta es la pieza número 8. Y la novena otra vez va a ir al contrario. Como ya lo hicimos en la primera tira. Muy bien. Así es como nos debe de quedar. Ahora vamos a requerir de 13 piezas más. Y comenzamos a tejer. Igualmente lo vamos a meter. De esta forma. Muy bien. Listo. Y empezamos a tejer. Recuerden. Son 13 piezas las que requerimos. Y al último. Bueno. Esta es la pieza número 12. Y la última. La vamos a poner al contrario. De esta manera. Ahora vamos a requerir de 8 piezas. Que son las últimas. Muy bien. Ahora la vamos a insertar. Para poder continuar con el tejido. Así. Y continuamos. Muy bien. Esta es la pieza número 7. Así es como nos ha quedado. Y ahí es donde vamos a poner la última pieza. La número 8. La abrimos. Y vamos a meter un extremo en cada orificio. Así. Y jalamos. Y jalamos bien. Y lo mismo en los otros orificios. De manera de que se unan así. Ahora para cerrar. Solamente vamos a doblar. Hacia adentro. Metiendo en la pieza interior. De esta forma. Si gustan ahí. Le pueden poner una cota de silicón. Ahora para hacerlo de atrás. Vamos a medir. Mide 14 centímetros. Por 10 centímetros. Y en nuestro papel cascarón. Vamos a hacer esas medidas. Y a cortarla. Muy bien. Y también vamos a hacer una tira. De 10 por 3 centímetros. Extra. Listo. En esa pieza. Vamos a hacerle. Una pequeña punta. Así. Y le doblamos. Un cuadrado. Al otro extremo. Una vez teniendo todo. Adivijamos la foto. En este caso. Yo la corte a la medida. Lo cual no corte mucho. Fue muy poco. Le vamos a poner. Pegamento. Para pegarlo. Una vez que esté pegado. La vamos a pegar. Atrás del portarretrato. De esta forma. En las cuatro esquinas. Vamos a ponerle silicón. Y en donde podamos más. Si no quieren pegar su foto. Solamente pónganle. Silicón a los extremos. Y en la parte inferior. Y dejen libre. La parte de arriba. Ahora esta pieza. La vamos a alinear. Más o menos así. Y la vamos a pegar aquí. Muy bien. Alineado. Le ponemos. Silicón. Solo al cuadrito. Lo que doblamos. Listo. Y pegamos. Muy bien. De acuerdo. Y nos habrá quedado así. Listo. Nuestro portarretratos. O marco. Como lo gusten llamar. Hecho con. Plástico PET. O plástico de botellas. Muchas gracias. Adiós.